Bueno, yo creo que después del partido del sábado tuvimos el domingo para asumir la derrota y ha empezado una semana nueva donde tenemos a dos días un partido importantísimo y con toda la fuerza y toda la energía puesta en este partido, el más cercano que tenemos y pensando en la victoria. No sé si el resto del consiguiente deja a lo mejor un triple empaque, empatando el primero, el gubernamental ya voltea, ¿le daría el pase por lo resto o al final el objetivo más evidente trabajar por todos los que quieran? Lo más importante es el partido de Lleida, el partido de Lleida, sumar los tres puntos y no ver más allá porque el primer paso que queda es el miércoles, si tú no haces lo deberé bien el miércoles, entonces pues lo tiene complicado, pero lo más importante es que nosotros estamos centrados en la victoria del miércoles, es un buen partido con nuestra gente en casa, nuestra afición y entre todos tenemos que sumar para sacar el partido delante. No pensamos más allá de números sino de nuestro partido. Bueno, tenemos dos partidos por delante de bastante tensión, donde todos tenemos que estar al 100%, hay gente ya aquí experimentada en partidos importantes y tenemos que ayudarnos entre todos, sabemos y somos conscientes de la situación, del partido, de la importancia de estos dos últimos kilómetros que nos quedan por recorrer, pero yo creo que el equipo está trabajando bien, veo al equipo con fuerza, lo veo trabajar y lo veo con alegría para conseguir este reto que tenemos por delante y bueno, yo creo que entre todos podemos sacar el partido adelante, porque confío en el grupo, confío en los compañeros y creo que podemos sacar el partido adelante. ¿Y gestionar esa dirección del otro día? Bueno, como hemos dicho antes, estuvimos el sábado después del partido, el domingo y para tener ese día de luto, de asumir que perdimos una buena oportunidad para casi conseguir o tener más cerca el objetivo, pero es que no tenemos más tiempo de pensar en el partido del sábado, es que tenemos a dos días para un partido importantísimo y no tenemos que gastar más energía negativa, al revés, tenemos que tener toda esa energía positiva, esa mentalidad ganadora, porque lo más importante que tenemos ahora es el partido del miércoles y el fútbol te da otra oportunidad y la tenemos el miércoles. Una mala sensación similar a la derrota en Lleida, cuando se sale de Lleida que se ve todo muy negro, muy complicado y el equipo reacciona y resucita, no sé si se tiene más o menos esa misma sensación de muchos días de Lleida por el muerto y el equipo resurgió. Bueno, eso es lo que espero, que demos ese paso al frente otra vez que se pidió y bueno, como he dicho antes, la plantilla está trabajando fenomenal y deseando a todos que llegue el partido del miércoles. Estamos todos mentalizados en este partido, con toda nuestra energía y bueno, tenemos una oportunidad aquí en casa, ante nuestra gente, para quitarnos las pinas del sábado y bueno, sabemos que es el último tramo, la última semana y tenemos que darlo todos. ¿Lo mejor es que dependen en el fútbol de sí mismo, dentro de todo el equipo y en el equipo? Sí, dependemos de nosotros, de estar a nuestro mejor nivel individualmente y que bueno, esa suerte se nos ponga de cara, pero yo creo que si hacemos las cosas bien, como hemos demostrado que podemos hacerlas, vamos a tener más fácil de llevarnos el partido adelante, ¿no? Ante un rival que vamos a tener enfrente, que también se está jugando también la vida y va a ser un partido bonito para futbolistas, ¿no? Porque bueno, al final es lo que nos gusta, ¿no? Y competir bien ante un gran rival, en un buen escenario y es donde se nos tiene que ver, que queremos de verdad dar ese paso al frente y conseguir el objetivo. Rafael, la tensión que se está viviendo ahora es como si hacemos la comparación, aunque las comparaciones son odiosas, como si estuvieras ahora mismo jugando un torneo, esto es la semifinal, si ganas, te metes en la final y puedes ganar la final, no sé si la comparación sirve. Tenemos dos partidos por delante, sí que es verdad que el partido del miércoles es clave, para llegar con vida al siguiente partido, pero bueno, es un partido que motiva, que gusta, que de verdad el futbolista quiere partidos de estos y yo creo que la plantilla está preparada, ¿no? Estamos en casa con nuestra afición, que seguro que vendrán a apoyarnos, a ayudarnos, sabemos que esto es de todos y que bueno, que al final es el bien de nosotros, de la afición, del club, de la ciudad, de seguir con ese pasito que tenemos que dar. Entonces, pues bueno, yo creo que el miércoles podemos, entre todos, sumar y bueno, que ojalá se queden los tres puntos aquí en casa. ¿Es una ventaja que viene al tema que viene aquí a morir, a ganar en el partido? Yo creo que no se entiende, por ejemplo, como Corbella, que yo creo que el empate, bueno, que le daría, empezaron a especular, que ahora sí que así desde el minuto es mejor. Bueno, ellos se juegan también en este partido el estar ahí arriba, el meterse en la pro y bueno, nosotros igual, ¿no? Hay que jugar con esos pequeños detalles que marcan en un partido y tenemos que controlar en las dos áreas bastante bien todo para que ningún error, un pequeño despiste, pues te condenen el partido. Entonces, pues bueno, hay que estar con todos los sentidos puestos en cada jugada y bueno, seguro que ellos vendrán a hacer su partido, pero nosotros lo más importante es que estemos bien, que estemos centrados y que nos salga el partido para conseguir la victoria. Si llevamos un punto de la base del partido, ¿cuál puede ser la clave desde un punto de vista? ¿O el minor adecuado, por ejemplo? Bueno, yo creo que al final el equipo está generando ocasiones, es verdad que bueno, atrás pues estamos, al final es un equilibrio, ¿no? Que hemos encontrado lo mejor en otros partidos y que el otro día, pues bueno, no estuvimos a lo mejor acertados las dos áreas y hay que encontrar ese equilibrio para llevarse al partido adelante. Si estamos bien en defensa, ofensivamente el equipo está bien y yo creo que tener esa pizca de suerte de que nos entre un gol y bueno, yo creo que pueden andar por ahí las cosas, ¿no? Que el equipo se encuentre bien, se encuentre cómodo, se encuentre en la fase defensiva fuerte, como ha demostrado en otros partidos y luego ofensivamente el equipo tiene potencial para crear ocasiones, para generar y para que se puedan materializar. La última. Un minuto 92, última jugada. Corren a favor de Lecler, ¿sónde se ha levantado? Bueno, espero que no sea de esas circunstancias que vaya el equipo ganando, ¿no? Que vayamos ganando. Si toca subir en alguna jugada, pues yo siempre voy a pedir subir porque al final crea un poco de incertidumbre en la otra área. Pero bueno, si no tengo que subir, eso quiere buena señal porque el equipo va ganando.